Hola chicos, bienvenidos al canal de Steffi Rize Chang El día de hoy, adivinen qué vamos a hacer, es lo que a ustedes les gusta y es, voy a pintar mi cabellito voy a aplicarme un tinte, ya les voy a mostrar cuál es el tinte porque veo que ya tengo bastante raíz, aunque en esta luz casi no se nota pero en realidad tengo como así ya de raíz y bueno, creo que ya es tiempo de tratar de poner todo un poco más uniforme y nada, escogí un color diferente esta vez pero creo que es un color un poco oscuro lo que quiere decir que, porque obviamente sabemos que sin decolorar no podemos aclarar el cabello así que, según yo, este es un color un poco más oscuro así que debería tratar de poner todo un poco más uniforme ya veremos a ver qué sucede y sí, les quería también comentar que este vídeo no es un tutorial sobre cómo pintarme el cabello porque yo la verdad es que no soy profesional no tengo una técnica que es lo suficientemente buena para querer compartir o sea, una técnica profesional para compartir con ustedes yo la verdad me explico mi tinte yo creo que hago todos los pasos incorrectos pero me queda bien o sea que, bueno, tan incorrectos no son pero no es, o sea, no les estaría dando como un consejo profesional más bien puedo hacer que lo hagan mal o que les salga mal así que por eso es que yo no muestro cómo me aplico el tinte ni nada de eso porque yo, o sea, honestamente es que voy aplicándome el tinte yo creo que ni siquiera se debe empezar por la raíz pero yo empiezo por la raíz y luego voy aplicando en las otras partes así voy poco a poco agarrando como un pedazo por pedazo o sea, ni siquiera lo divido en secciones por eso les digo, cero profesional así que bueno, esto va a ser mostrarles prácticamente el color del tinte que voy a mostrar cómo estaba antes y cómo está después así que bueno, vamos a ver el tinte que voy a utilizar aquí tengo los tintes sería el que vamos a utilizar hoy sería Palette como siempre, creo que siempre utilizo el mismo, o sea, la misma marca 5.5, castaño luminoso y bueno, generalmente todos los tintes traen lo mismo vamos a ver aunque sí generalmente todos traen lo mismo así que, y como siempre uso esta misma marca no habrá nada nuevo tenemos aquí esto que, vamos a ver cómo es que se llama, la cámara está rebelde no quiere enfocar y bueno, tenemos la loción reveladora creo que se llama a ver, a ver sí, bueno ok, porque esto está en todos los idiomas menos en español sí, aquí en español tenemos la loción reveladora aunque ustedes no lo puedan ver pero bueno loción reveladora que siempre se mezcla con esto que es la crema colorante mezclamos estos dos y nada aquí tenemos un acondicionador para utilizar y las instrucciones benditas instrucciones junto con unos guantecitos y bueno esto es lo que trae vamos entonces a aplicar nuestro tinte a ver cómo queda esperemos que no ocurra un desastre bueno chicos ya me he aplicado el tinte y bueno miren aquí pueden verlo me parece a mí que va a ser un marroncito un castañito bien bonito que no va a ser ni muy claro ni muy oscuro y pero bueno evidentemente tenemos que esperar a que mi cabello va a secarlo y para ver cómo queda el color final así que bueno vamos a ver bueno chicos ya listo el cabello ya teñido pintado como le digan y bueno así quedó el color pueden verlo la verdad que estoy súper contenta y no sólo con el color sino que al teñirlo me parece que está bastante como suave brillante o sea no se ve maltratado creo que este no estoy segura si este tinte tiene moníaco creo que tiene pero o sea igual el cabello me ha quedado o sea se ve súper suave brillante bonito I love it me encanta también el color es como dije un castaño ni muy oscuro ni muy claro la verdad hermoso bueno chicos este ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya resultado útil y bueno si de casualidad quieren utilizar este color de tinte pues ya saben más o menos cómo queda o si ya saben cómo queda bueno también depende un poco del color que tengan de base pero bueno si tienen un color que no sea tan oscuro que sea más claro que este pues les va a quedar así y sí muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima goodbye